Gracias por seguir junto a nosotros, 11 con 52 minutos de la mañana y atención porque este es un tema muy actual y que despierta, despierta pues el interés de la mayoría de los ecuatorianos y se trata sobre la jubilación patronal sobre todo lo que se quiere hacer con la jubilación patronal, en qué consiste esta reforma, a quién beneficia el empleado, al empleador Para ello se encuentra la abogada Stephanie Ponce con nosotros, a quien le damos la más cordial bienvenida, abogada, muchísimas gracias y también adicionalmente si usted tiene algún tipo de pregunta, de inquietud, de duda al respecto, por favor hágalo al teléfono que aparece en pantalla 096-9355-555, abogada, ¿cómo le va? Buenos días, muchas gracias Buenos días abogada, en primer lugar cuéntenos en qué consiste la jubilación patronal, para la gente a veces no sabemos en realidad lo que significa Perfecto, muchas gracias por la invitación La jubilación patronal es aquella, entre comillas, como una pensión vitalicia ¿Quién tiene acceso a esta jubilación patronal? Todos aquellos que estén bajo relación de dependencia, es decir, con un contrato de trabajo y cumplan 25 años laborando bajo el mismo empleador Había una confusión en que la gente decía, después de los 20 años ya tengo acceso No, es a los 25 años A los 25 años Y entonces, y a partir de los 20 años, ¿qué sucede entre los 20 y los 25? ¿Qué sucede entre los 20 y los 25? Si el empleador decide terminar la relación laboral con el trabajador En la liquidación se tiene que tener en consideración un cálculo para esta jubilación patronal porque se ha hecho esta terminación intempestiva muy cerca de la jubilación patronal que corresponde a los 25 años Entonces, ¿sí le corresponde de igual manera? En caso específico de despido intempestivo Hay mucha gente, abogada, hay mucha gente que está confundida con el tema de qué es la jubilación patronal y qué es la jubilación con el IES, por ejemplo ¿Cuál es esa diferencia? Son totalmente diferentes La jubilación a partir del IES es a medida de uno que va aportando Yo puedo aportar de manera voluntaria si me afilio voluntariamente o por medio de mi trabajo en el cual tengo una relación de dependencia Ahora, eso es una aportación totalmente independiente ¿Por qué? Porque la jubilación patronal está intrínsecamente arraigada a una relación laboral Ok Esa es la diferencia máxima Se pueden recibir las dos Correcto, sí Totalmente ¿Esta jubilación patronal puede ser a cualquier edad? ¿Cumpliendo solamente los 25 años laboral? El único requisito que establece el Código de Trabajo es cumplir 25 años laborando bajo el mismo empleador En la misma empresa En la misma empresa O sea, yo puedo, si empiezo 20 años en una empresa, a los 45 años puedo ya solicitar mi jubilación patronal Tranquilamente, sin ningún inconveniente Ahora, abogada, ¿y si yo tengo 15 años en una empresa y 10 en otra? ¿No tengo ningún tipo de acceso a la jubilación patronal? Lastimosamente se requiere, tal como dice el Código de Trabajo, que sea el mismo empleador ¿Quién es el que calcula? ¿A dónde nosotros podemos acudir para que nos hagan un correcto cálculo respecto a nuestra jubilación patronal? El cálculo exclusivamente corresponde hacerlo al Ministerio de Trabajo Uno lo tiene que solicitar, hay una solicitud que uno ingresa en el Ministerio de Trabajo En caso de que usted trabaje en el sector privado, suficiente con su contrato de trabajo y los datos de esa relación laboral Si usted ha trabajado con relación de dependencia, en cambio con una institución pública Sí necesita adjuntar un certificado en el que conste cuántos años usted lleva laborando bajo esa figura en una entidad pública Abogada, perfecto ¿Qué pasa cuando nuestro empleador nos despide antes de cumplir los 20 o 25 años laboral? Porque muchas veces pasa que las empresas los despiden justamente para no entregar esta jubilación Así es, en el caso, ahí hay dos ejemplos Si me despiden antes de cumplir 20 años, solamente uno puede demandar lo que corresponde por la indemnización del despido intempestivo Hasta ahí llegamos Si me despiden entre los 20 a 25 años, yo puedo solicitar ahí el rubro que corresponde a la jubilación patronal Abogada, si yo ya tengo los 25 años de ley para la jubilación patronal Pero tengo una muy buena propuesta de trabajo en el exterior o en otra empresa Y yo decido renunciar ¿Tengo derecho a mi jubilación patronal o no? En el caso de acuerdo, de todas maneras existió una relación bajo dependencia Y en ese caso, pues se tendrá que tener en cuenta Una vez cumplidos los 25 años Yo puedo renunciar a los 26 años, a los 27 años Pero necesito cumplir los 25 para que ese rubro exista Sí, considerado Así es Abogada, las nuevas reformas de esta ley, bueno que todavía no están aprobadas ¿Aprobadas? ¿Benefician o no benefician al trabajador? Es un poco... Hay ambas posiciones Porque el trabajador de cierta manera, en nuestro país sobre todo El acceso a estas pólizas de jubilación mediante seguros Acá no es muy conocido aún Entiendo yo que con esta propuesta que hace el gobierno Es de alguna manera crear ese movimiento a nivel empresarial En otros continentes, en Europa pasa En Europa pasa, es muy normal que el trabajador tenga su propio seguro Y aporte directamente su jubilación Y ya cuando está jubilado patronalmente Recibe tranquilamente lo que corresponda Pero nosotros, en la mayoría de los países latinoamericanos No tenemos esa figura En este caso, la propuesta del gobierno Sí habló de crear un fondo jubilar Sin embargo, hasta ahorita Al ser tan reciente la noticia No han dado muchas especificaciones De cómo exactamente funcionaría Este fondo que quieren crear Entonces, a medida que vayan avanzando Obviamente con las comunicaciones Podríamos ver quién exactamente se beneficia Claro, porque lo que sale en redes sociales, en los noticieros A uno lo alarma Y uno dice Bueno, nos van a quitar Nos van a quitar esta pensión ¿Verdad? Y entonces nos va a afectar Y todavía no se ha definido Ahora, abogada Si dentro de esos 25 años Mi sueldo ha ido variando Pues obviamente en el transcurso del tiempo Y a los 22 años en la empresa Yo ganaba mil dólares Pero a los 23 años me subieron el sueldo Y estoy ganando mil ochocientos dólares En base a qué sueldo se hace la jubilación El Ministerio de Trabajo Al momento de realizar el cálculo Va a elegir al mejor sueldo que usted tuvo Entre los últimos 5 años Que laboró para el conteo de los 25 Es decir, del año 20 al año 25 Como has dado el ejemplo Mi mejor sueldo es el que tienen que tomar de referencia Para el cálculo que me corresponde como jubilación patronal Perfecto, abogada Muchísimas gracias por habernos acompañado ¿A dónde la podemos localizar, por favor? Estoy en Instagram Como abg, Stephanie Ponce Y también por teléfono 0987-23-6266 Muchísimas gracias Gracias, abogada Esperamos que estas nuevas reformas Nos beneficien sobre todo A todos los ecuatorianos Con esto nos vamos juntos ¡Gracias!